Hola, hoy tenemos un video, una clasecita. Un poquito extensa, pero está padrísima. Hay un ojo que está muy padre, que está en nuestra página, que ha tenido muchísimo éxito y yo quiero compartirles cómo lo hago. Está muy fácil de hacer, lo único que necesitamos va a ser el Miyuki. Son cuatro colores, dorado, azul, blanco y negro. Nada más vamos a necesitar eso, una aguja chaquirera o aguja para Miyuki y hilo para Miyuki y un encendedor y tijeras. O en su caso, un cortaúñas que sirve súper bien. Entonces, acompáñame a hacer este video. Este es el ojo que vamos a estar haciendo. Más o menos mide como unos cuatro centímetros de largo y de ancho dos centímetros o dos dedos. Es un poquito grande, la verdad es que se ve muy bien, acorde a la mano. Yo tengo una mano muy pequeñita y me queda perfecto. Este es muy fácil, pero es muy tardado, así que tienes que tener mucha paciencia con él. Vamos a ir yendo por filas. Vamos a iniciar a hacer el ojito. Primero les quiero mostrar cuál es este. Este es el ojito que vamos a hacer. Vamos a empezar con esta parte de aquí. Son doce Miyukitos de color dorado, que aquí ya los tengo, doce dorados. Y vamos a empezar a hacer una cadenita. Tengo mi aguja con un metro de hilo. Voy a tomar dos Miyukis. Dos al mismo tiempo nada más. Bajo. Me voy a quedar aquí. Esta partecita. Estoy sosteniéndolo de que no se vayan a ir. Y voy a meter la aguja del lado contrario de donde venía saliendo. Aquí, así del lado contrario. Lo sostienes con tus dedos para que igual el hilo y sostienes también los dorados. Aquí, antes de que lo aprietes bien, hay que empujar un poquito hacia abajo. De esta forma. De esta forma. Entonces lo juntas. Y lo que voy a hacer va a ser un nudito doble aquí. El nudito doble consiste en pasar dos veces ese hilo. Este hilo. Pasar dos veces por el centro. Y listo. Lo que voy a hacer va a ser pasar esta aguja. Perdón. Por uno. Y jalamos todo. Cuidadito con este hilo que se quiere meter en todas las vueltas. Así que lo voy a jalar. Y lo voy a sostener con estos dedos. Hago un jaloncito suave y el que sigue. Ya lo tengo aquí en la aguja. Lo voy a meter del lado contrario de donde está saliendo mi hilo. Jalo todo. Este es el paso número uno. El paso número dos es lo sostienes aquí para que no te quede aguadito y no se te mueva todo. Metes la aguja. Pasas completo. Este es el paso número dos. Cada una tiene dos pasos. Y la que sigue lo mismo. Así vamos a continuar doce veces. Bueno, ya no doce veces menos porque ya metimos algunas. Así vamos a continuar el resto hasta que formes doce. Cuidadito con este que te digo que se quiere meter por todas partes. Lo jalamos. Está quedando algo así. Si te está quedando aguadito en esta parte es que necesitas apretar un poquito más y jalar este. Hay que apretar un poquito más para que no quede tan aguadito. Que no queda súper duro. O sea, sí es flojito, pero no que se abra. No a nivel que se abra, solamente un poquito flojito. Jalo y meto por aquí. Te digo, hasta que formes doce piezas. Doce piezas. Dos pasos. Muy importante que no te vayas a brincar uno de los pasos porque eso determina que la siguiente fila que vayamos a hacer no quede chueca. Entonces es importantísimo. Ya casi termino. Ayuda mucho que solamente tengas aquí las piezas que vas a ocupar por fila para que no te confundas. Luego de repente metes una de más. Así vas dándole un jaloncito. Así vas dándole un jaloncito. Ya casi terminamos un poquito y ya. Bueno, aquí te voy a dejar que la hagas tú solita hasta completar las doce piezas doradas. Y aquí ya tenemos la última pieza. Ya la tienes, ya terminaste tu primera fila. Muy bien. Quedó de esta forma. Y ahora vamos a meter dos. Bueno, vamos a continuar con la figura. Esta es la que vamos a hacer. Mirenla que bonita. Ahora vamos a necesitar dos, cuatro dorados y uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, once negros. Cuatro dorados y once negros. Listo, ya estamos de regreso. Ya tenemos cuatro y tenemos once negras. Y tenemos una línea hecha. Vamos a meter una dorada y una negra. Y este puentecito que se formó cuando estuvimos haciéndolas nos va a servir para agarrarnos de aquí. Va a pasar completito el hilo. Y aquí vamos a acomodarlas. Así como unos pequeños golpecitos. La vamos a ir acomodando. Ok, vamos a ver si todo bien. Bueno, ya voy a pasar aquí. A ver si ya me deja acomodarlo mejor. Fue de arriba hacia abajo. Perdón, de abajo hacia arriba. Pero aquí lo acomodamos. Ya quedó. Con la siguiente se tiene que... O sea, es que van así. Va así. De esta forma ya acomodado. Ahora vamos a meter una... No, perdón. Nos vamos a ir hacia atrás. Vamos a entrar por la dorada del principio. Y vamos a hacer uno de los movimientos que teníamos en la primera. O sea, que vamos a meterlo. Pasamos del lado contrario del hilo. Y pasamos por dentro de la dorada del mismo lado de donde está saliendo el hilo. De esta forma. Vas muy bien. Vas súper bien. Entonces vamos aquí. Entro al siguiente dorado. Por dentro del Miyuki. Jalamos todo. Y ahora subo para estar saliendo del negro por el siguiente. Entonces vamos a hacer como que nada pasó. Aquí. Te digo, ten cuidado con estos hilitos que no nos estorben. Listo. Como que nada pasó y vamos regresando aquí a donde quedamos, ¿no? Al negro en el primer paso. Y voy a continuar con los once negros. Ya tenemos uno. Ya lo metí. Voy a pasar por el puentecito que se forma por estos dos. El primero ahí, el primer puentecito que se forme de hilo. Jalamos todo. Y paso de abajo hacia arriba. Por dentro del que acabo de meter. Voy a tomar el que sigue. Y el mismo procedimiento. Mira ahí. Si se te está volteando, hay que acomodarlo. Porque también eso afecta en el resultado final. Hay que acomodar todo. Como que pasar la aguja también muy limpio, sin que se agarre casi de hilo, es algo muy bueno. Muy importante ahí. Vamos a seguir. Te voy a dejar que continúes tú solita. Lo vamos a hacer. Acuérdate que sean once. Once negras y enseguida las dos doradas. No nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya terminamos las 11 negritas y te das cuenta que ya no tienes el puentecito de donde agarrarte. Lo único que vamos a hacer va a ser meter este Miyuki y pasar por el puente anterior. Ya de todos modos el Miyuki que pusiste anteriormente va a empujar este y va a hacer que quede acomodado. Y ahí recuerda que como le habíamos puesto al otro uno más, una pieza más, aquí está, se la vamos a poner aquí también. No se te vaya a olvidar, muy importante. Esta excedente. Hacemos el paso número uno. Se agarra. Aquí acomodala también muy bien. Chécale que no se esté doblando el hilo. La agarras a un jaloncito para que quede en tensión. Ojalá es por aquí. Ahora aquí me voy a regresar por esta dorada. Por esta negra. Hacia abajo. Y luego voy a salir por esta. Porque vamos a seguir creciendo. Aquí tengo la figura. Felicidades, ya llevamos dos. Muy bien, lo has hecho perfecto. Ahora vamos a continuar con esta. Esta de aquí. Que nos dice que ocupamos dos doradas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce doradas. Nos dice que ocupamos catorce doradas y cuatro negras. Y aquí las tenemos. Catorce doradas y cuatro negras. Listo. Ya tenemos aquí nuestras cuatro negras y nuestras catorce doradas. Voy a iniciar, como está aquí en mi figura, voy a iniciar con dos doradas. Una dorada y una negra, perdón. Y luego vamos a hacer la extensión que hemos hecho hasta ahora. Entonces una negra primero, una dorada primero, una negra después, voy a pasar por este primer, por esta primer curvita. Ándale, aquí, muy bien. Tengo dos, dos que metí al mismo tiempo. Voy a hacer un crecimiento. Paso de abajo para arriba. Ten cuidado de este, ya ves, luego quiere irse por ahí y se enreda todo. Pero bueno, vamos bien. Aquí, si recuerdas, vamos a regresar por la dorada. Aquí en la dorada, hay que acomodarla. Vamos a meter una más. Entro del lado contrario de donde está saliendo el hilo. Y el segundo paso, por la misma que ya había, que acabo de meter, por dentro de ella, hacia abajo. Y aquí me voy a regresar a donde estábamos en un principio. Entro por la dorada, como entro bajo un zigzag. Entro por la dorada, salgo por la negra. Está desacomodadito, pero no importa. Ahorita lo acomodamos. Al mismo tiempo que jalas, metes el hilo, se acomoda solo también. Entonces, o sea, aquí estamos como si nada. Tenemos nuestro crecimiento. Y continuamos con dos negras. Una más. Por la primer curvita. Por la primer curvita. Jalamos todo, todo. Y de abajo hacia arriba. Y aquí te dejo solita para que continúes con los dorados. Son diez. Diez doraditos. Diez doraditos. Diez doraditos. Diez doraditos. Gracias por ver el video. Ya falta menos, respira profundo, aquí hay que tenerle toda la paciencia, serlo relajada, vas muy bien, perfectísimo. Entro en la curvita, jalamos, de abajo para arriba, el movimiento lo repetimos. Entonces esta última, aquí me quedan dos dorados, este no va a ser dorado, va a ser negro, lo voy a sacar así. Me recargo todo el hilo lo más que pueda hacia mi dedo para que no vaya a agarrar nada de hilo la aguja y pase limpio por dentro. Y así pues no se me vaya a atorar. Lo mejor, yo siempre recomiendo que le saquen la aguja. Pero bueno, como yo soy la maestra, ya les sé, ya no me pasa eso a veces. Entonces aquí continuamos con dos color negro. El mismo movimiento. Ajá, la primer curvita. Aquí no hay que dejar que se agarre. De abajo hacia arriba. Como te decía, trata que no se te vaya, que no vayas a agarrar nada de hilo. Este, por ejemplo, se quiere ir por ahí. No hay que dejarlo. Ahora siguen dos dorados. Ya llegamos a las penúltimas dos. Son dos negritas. Aquí como ya habíamos visto, que ya no tienen la curvita, voy a pasar por la curva trasera, una antes de esa. Y subimos por la misma. Aquí voy a hacer una extensión. Paso por el lado contrario del hilo. Y subimos por el lado contrario del hilo. Y me voy a ir hasta el último, de abajo para arriba, para seguir saliendo por ese. Aquí lo tenemos. Ya tenemos las tres. Ahora vamos a ponerle color blanco también aquí. Y seguimos con esta. Me dice que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once doradas, cuatro blancas y cuatro negras. Entonces aquí voy a tomar once doradas. Listo, aquí tenemos las que vamos a necesitar en nuestra siguiente línea. Vamos a empezar con una dorada y una negra. Primero meto la dorada, eso es la negra, porque quiero que la dorada me quede en la mera puntita. Entonces voy a pasar dos al principio. Acomodamos. Y paso por el negro de abajo hacia arriba. Ahora voy a poner otro negro. Un dorado. Bueno, aquí van a ser dos dorados, pero de uno por uno. Un doradito. El mismo movimiento. Uno más. Y aquí enseguida le vamos a poner uno blanco. Uno más. Respira profundo. Ahí vamos, muy bien. Vamos a poner los doraditos que me siguen. Me dice la figura que son cinco. Aquí te dejo solita para que continúes cinco dorados. Cinco dorados. Ahora voy a poner dos blancos. Ahora voy a colocar dos dorados. Ahora dos negritos. Y estamos por terminar nuestra cuarta fila. Último dorado. Último dorado. Y felicidades. Acuérdate de ponerte en la curvita anterior a la última. Porque esta ya no la tiene. Jalas un poquito para que no te cuide nada de aguadito. Lo estiras. Ahí va. Quedó perfecto. Ahora vamos a continuar con esta otra línea. Que me dice que son dos doradas. Cuatro doradas. Seis doradas. Ocho doradas. Y en un tono color blanco necesitamos seis. Y en un tono color negro necesitamos dos. Y en tono color azul pastel necesitamos cuatro. Perfecto. Aquí ya tenemos todas. Vamos a iniciar con la dorada y la negra. Lo continuamos con otra dorada. Y tres blanquitas. De una por una. Vamos de uno por uno. Tres blancas siguen aquí. Continuamos con el mismo movimiento. Después de estas tres doradas, tres blanquitas, me siguen dos doradas. Enseguida de las dos doradas, voy a meterle cuatro que sean en color turquesa. Bueno, es un azul bajito. Como turquesita. Está súper bonito este color. Aquí es independiente. Si le quieres poner el ojo verde, pues le puedes poner verdes. O el color clarito. O tal vez un color miel. También se le ve bien. Y en el contorno, que es color negro, ahí también puedes jugar con el tono. Ponerle gris, rosa, rojo, nude. Cualquier otro de esos colores se le ve genial. Y ya casi terminamos. No es cierto. Vamos. Cuarta parte hecha. Pero vamos muy bien. Y continuamos con dos dorados. Ya en este momento, ya es mucho más fácil porque tiene más cuerpo el ojo y tienes de dónde agarrarte. Así que mientras más va creciendo la figura, más fácil es. Continuamos con otros tres color blanco. Tres blancas, una dorada. Tres blancas, una negra. Y una más dorada. Que aquí está creciendo. ¿Recuerdas esta partecita? Que hay que hacerlo con el último. En la última curva te pones. Y ya va saliendo de esta. Terminamos la cuarta. Vamos por la quinta. Y aquí me dice que voy a necesitar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete color azul. Doradas. Necesitamos dos, cuatro, seis. Estamos en las... Una, dos, tres, cuatro, cinco. En la sexta. Vamos a hacer la sexta. Vamos a necesitar seis blancos también. Dos, cuatro, cinco, seis. Y dos negros. Vamos a iniciar, como habíamos iniciado, con dorado y con negro. Dos al mismo tiempo. Si te das cuenta, aquí ya la figura, ya la meto dos y no me queda como todo chueco, solito. Se está acomodando. Y esto es porque la figura ya está un poco más grande. Se está agarrando cuerpo. Y por eso es más fácil para nosotros. Vas muy bien. De abajo hacia arriba, por dentro de la dorada. Y seguimos con tres blanquitas. De esas tres blanquitas, vamos a meter una dorada. Y las seis color azul cielo. Respira profundo, hazlo con calma. Trata de evitar los nudos aquí en el hilo. De no jalar muy rápido, porque eso es lo que evita que salgan los nudos. Pero, vas muy bien. Eso es a lo que me refiero, que vaya limpia la aguja, que no pasar por el medio del hilo. Una pieza más, color azul. Y le vamos a poner una en color dorado. En seguida de la dorada, continuamos con tres color blanca. En seguida ponemos una dorada. Ya pasé por las tres blanquitas. ¿Cómo te está quedando? Ya se está viendo bien. Continúo con una negra. Y para finalizar, la sexta línea, le pongo una doradita. Recuerda que nos agarramos de la parte trasera, no antes. Y de abajo hacia arriba. Ok, va quedando así. Y nos toca esta otra. Donde van a tener, ya empezamos con el ojito. De doradas vas a necesitar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis doradas. Seis blancas. De negras. De negras vamos a ocupar cuatro. De azul van a ser seis. Ahí te van, van seis. Y listo. Iniciamos con dos piezas al mismo tiempo. Aquí continúa en dorado y negro. Por la primera, la primer curvita. Esta. Y ya. Jalamos todo. Hay que darle en acomodo. Si no, ya sabes que si lo metes de abajo para arriba. Por la segunda que pusiste Solito se acomoda Ahora le voy a poner una dorada más Y tres blancas Una dorada enseguida de esas tres Tres blanquitas Y continuamos con tres azules No olvides que es de una por una De una por una Tres, ya llegamos a tres Le voy a poner ahora dos negras Y tres azules Vas muy bien, mira ahí ya va agarrando Como que cara de ojo Ya se lo está viendo ahí Una dorada enseguida de esas tres negras Que acabamos de poner Y de la dorada Siguen tres blancas Si te fijas esto es ya muy repetitivo Voy a avanzar Un poquito más rápido En la parte del centro Es en la que estamos agregándole Una pieza más de color Un dorado Una negra Y para finalizar Una dorada Muy bien Ya casi vamos a llegar a la mitad Aquí me dice Que negras voy a necesitar Cinco Que blancas voy a necesitar Seis Que doradas Que doradas voy a necesitar Cuatro Ya las tenemos todas Ah, me faltaron las azules Van a ser seis azules también Listo, aquí tenemos Nuestra octava línea Vamos a iniciar Con dorado Y negro Pasamos a la curvita Y acomodamos Después de este Dorado que sigue Claro Cuatro blancos Porque estamos haciendo El mismo proceso Te está quedando bien Espero que sí Espero que se esté viendo Perfecto Mira, vamos Con tres blanquitos Este es mi último Y continúo Con uno Color dorado Y vamos con los azules Y vamos a poner Tres de cada lado En la parte del centro Van a ir Tres negritos Así que te dejo Que continúes Tú solita ¡Suscríbete! Y continuamos con otros tres azulitos. Enseguida de los tres azules vas a meter uno dorado. Y tres blancos. Tírale bien para que no te quede aguadito. ¿Qué pensaste que esto era rapidísimo? Pues no tanto. Pero está muy relajante. Ve qué bonito nos está quedando todo esto. Ahora continúo con una dorada, una negra. Pon una negra. Y de la negra le vas a poner una color doradita. Y ya terminamos ahí. Vamos a iniciar la parte de en medio. Esta va a ser la última vez que vamos a crecer. A partir de esa vamos a ir disminuyendo. Y pues vamos a ir terminando. Entonces aquí me dice la figura, que es la más larga de todas, que vamos a necesitar cinco negras. Seis color azul. Seis azules. Seis blanco. Cuatro dorado. Y uno blanco más. Siete blancos. Entonces aquí ya tenemos, vamos a la mitad. Así. Y le vamos a poner, así, ahí estamos. Y le vamos a poner un negro y un dorado. Un dorado primero. Después el negro. La primera curvita. Seguimos creciendo. Uno dorado. Y tres blancos. Un dorado. Y tres azules. Ahora le vamos a poner negro. Negro. Y si se voltea hay que acomodarlo. Es muy importante que no lo vayas a dejar así torcido. Si lo dejas así torcido no te va a quedar bien. Vamos a poner ahí. Ya quedó. Perfecto. Una blanca. Y dos negritos. Ok. Continúa con tres azules. Después de los tres azules le vas a poner uno dorado. Aquí estamos trabajando justo a la mitad. Enseguida siguen tres blancos. Uno dorado después de esos tres blancos que pusimos. Uno negrito. Para finalizar el color dorado. Aquí como ya tengo muy poquito hilo. Le voy a agregar un metro más de hilo. Y aquí para que este no se nos vaya a desarmar. Voy a entrar en zig zag por algunos. Entonces aquí voy a pasar hacia abajo. Agarro de dos en dos. Hacia arriba. Hacia abajo nuevamente. Estando aquí abajo voy a regresar como en círculo. Pero por los dos que están más hacia abajo. Vamos hacia arriba. Y regreso por este. Aquí lo importante nada más es que no vayas a cruzar el hilo de alguna forma que se denote. O sea, siempre trata de ir por los finales de cada piedra y que vas a quedar perfecto. Aquí ya quedó y este ya no se me va a mover por nada. Lo que voy a hacer va a ser cortarle al ras. Y vamos a meter otro hilito más aquí. Aquí lo tengo. Hay que insertarlo. Listo. Para empatar este vamos a agarrar del otro lado. Y voy a entrar en la parte de en medio. Bueno, por aquí no es necesario tanto. Voy a entrar por la parte de en medio. Entro por dos. Aquí recuerda que como no está agarrado de ningún lado. Tienes que dejar este espacio pequeño de hilo. Entro por uno. Entro por el que estaba. Aquí hicimos un circulito. Estamos haciendo el primer amarre. Entro por ese mismo. Me voy hacia arriba. Hacia abajo. Recuerda irte doble. Irte doble y también cuidando que no agarre hilo. Aquí ya casi se va por tres. Que no importaría, también lo puedes dejar por tres. Pero bueno, preferible ahí ya dos. Gastamos menos hilo. Subo por dos. Como que no quiere. Yo ya le jalé. Pero si está demasiado duro, quiere decir que tienes muchas vueltas en ese mismo cristalito. Y mejor que no... Por uno nada más. Y hacia arriba. Mejor que no lo forces. Porque puede tronarse. Y todo este trabajo que hemos hecho, pues se va a maltratar ahí con uno menos. Ay, mira. Aquí quedé en este. Pero está bien porque pueden ver como si todavía tienes hilo. Le voy a cortar este pedacito excedente que teníamos. Me voy a regresar para hacer la reducción de la que hablábamos. Voy a contar desde la última hacia adentro. Tres. Uno, dos, tres. Entro. Y salgo por la negra hacia arriba. En este momento yo ya hice una reducción. El hilo no está saliendo por esta, sino por la negra. Y sigue esta otra parte. Que bueno, podemos usar esta misma para que nos guíe. Aunque aquí la diferencia es este cristalito color blanco que se ve. Entonces ahora le vamos a poner, nos dice que de negras son cuatro. Que de blancas nos dice que son siete. De color azul son seis. De color dorado son cuatro. Listo. Listo. Eso es todo. Listo. Aquí tenemos la primera reducción. Vamos a necesitar cuatro negros, siete color blanco, seis azules y cuatro dorados. Entonces, tomamos un dorado. Ah, perdón. De dorado son seis. Seis dorados. Un dorado y un negro. Y pasamos por la primera vueltita. Como lo habíamos hecho hasta hace rato. La única diferencia es que no está en el final, sino uno antes del final. Y aquí como tengo mucho hilo, pues pasa esto. Ahora sí lo vas jalando un poco hacia arriba. Que se desarme toda esa dobladera. No sé si sepan ustedes una forma para que no se tuerza. Si la saben, por favor, compártanla conmigo. Porque esta es la peor parte para mí. Que se tuercen. Y que no es que lo metiste mal y nada. Sino que solamente el hilo. Siempre pasa a veces. De abajo hacia arriba por la segunda que metimos. Que en este caso es la color negro. Así. Te fijas, aquí ya queda más chiquito. Ahora continuamos como íbamos con la dorada. Estamos haciendo exactamente la fila que está anterior a esta. Con una pequeñísima diferencia en la parte del centro. Aquí van tres blancas. Va a llevar una color blanca también. En lugar de solo... Ya. O sea, ya quiero terminar. Ya está metido dos. Pero vamos de uno por uno, por favor. De una por una. Qué emoción. Ya vamos en la reducción. Está quedando muy bonito. Has hecho súper buen trabajo. No te olvides de respirar profundo. De relajarte. Porque esto es lo que buscan. Relajarnos. Vamos muy bien. Ya que completé mis tres color blanco. Voy a meter el dorado. Enseguida del dorado. Voy a meter las tres color azul. Enseguida una negra y una blanca. Recuerda que vamos de uno por uno. Y continuamos con tres color azul cielo. Uno dorado. Tres blancas. Tres blancas. Una dorada. Una dorada. Si te fijas es igualita a la anterior. O sea, esta. Igualita. Ahora lo que vamos a ir haciendo va a ser continuar con las mismas que están aquí. Vamos a ir contando hacia atrás. Cuántas tocan. Si va una reducción o reducción doble. Te voy a dejar que continúes tú solita hasta donde puedas. Ya que vea que esta sigue una reducción doble. Ahí sí ya me voy a meter un poquito. Pero mientras vamos a dejarlo así. Te dejo a ti solita que continúes las reducciones. Hasta aquí. Hasta aquí ya continuamos. Cuento uno, dos, tres. Entro por él. Puedo entrar dos. Solo uno. Y listo, aquí tengo mi reducción. Como quiero dejar más reforzado este, lo que voy a hacer va a ser entrar por este y regresar por ahí otra vez. Lo único que quería era pasar nuevamente por este puntito porque ahí le ponemos las argollas. Entonces es preferible que quede un poco más ajustado, más hilo. Aquí seguimos dando con una piecita de reducción. Y se haimizado más alto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora esta es nuestra última reducción. Bueno, de 2, reducción de 2. Voy a contarle... Es esta. Ah, no, todavía no, todavía no. Reducción de 1. Bajamos por 1. Y subimos por este. Pero aquí vamos a meter 2 doradas. Serían estas de aquí. Música... 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 Y estoy continuando con la reducción. Que todo eso ya dije que las dejaba solas. Música... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya hicimos reducción doble, 1, 2 y iniciamos aquí. Aquí la figura me dice que voy a iniciar en mi reducción con dos doradas y enseguida puro negrito. Entonces van a ser dos doradas de un lado, dos doradas del otro lado y de negras vamos a ocupar dos, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Tenemos 11 negras y cuatro doradas. Listo, aquí ya tenemos cuatro doradas y once negras, reducción doble y es el mismo movimiento. Entro con dos primero, por el mismo, por el primero, por la primera curvita y por la segunda de abajo para arriba. Así, muy bien. Enseguida voy a poner mis 11 cristalitos color negro. Te dejo aquí solita para que continúes. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, solo nos falta una y ya. Vamos a hacer la reducción de nuevo. Paso por el primero, por el segundo hacia arriba, en este caso sería el tercero de afuera hacia adentro. Y voy a meter dos doradas. Bueno, aquí ya voy a meter pura dorada toda la tira. Y me dice la figura que son dos, cuatro, seis, ocho, diez, son doce dorados. Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce dorados. Metemos al principio de dos. Poner el primero en la primera curvita. Muy bien. Y continuamos los doce. Aquí te dejo solita para que termines. ¡Gracias! 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 Este fue el último. Ahora pon mucha atención porque vamos a hacer el remate para que ya no se nos mueva. Entonces aquí voy a entrar por dos, bajo por dos, y luego por el que está un juntito a ese, dos también. Estoy yendo de bajada. Y por otros dos. Y ahora aquí se puso súper duro. Espero que no. Ten cuidado con esas partes porque de verdad que luego truena, así que híjole eso que hice. No se los recomiendo, no hay que hacerlo. Pero bueno, ya quedó. Por uno. Ahora voy a ir de uno en uno hasta llegar a la orilla. Quiero llegar a la punta y en la punta darle una vueltita más. Ya que va a ser donde le vamos a poner la argolla para la extensión, ya sea de hilo o de lo que se lo vayas a poner. Y que quede más reforzado. Entonces estamos aquí, dentro por esta y por esta. Así. Ten cuidado de todo el tiempo pasar por las orillas del Miyuki. De esta manera no te va a quedar ahí todo el hilo, no se va a ver. Este va a ser mi último. Me regreso por aquí. Y una vez más. Estos hilos que nos quedan ahí, se los podemos quitar, cortar al ras. Si quieres utilizar tu encendedor para que quede nada, ni siquiera ese hilo, puedes hacerlo. Listo. Nos quedó súper bonito. Espero que te guste este video, que lo puedas hacer. Regrésalo las veces que necesites. Y pues eso es todo. Así nos quedó nuestro ojito. Gracias. Te deseo que pases una muy feliz Navidad. Que seas muy, muy feliz. Un próspero año nuevo. Este año que viene, se vienen cosas muy buenas. Nosotros vamos a estar subiendo muchos videos. Traemos unos colores padrísimos, nuevos materiales. Lo más importante es que no te quedes con ganas de hacer nada. Desde que este año venimos cosas muy buenas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!